Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Where I belong Everyone could break my heart But I try my best to not fall apart And I find it hard to let go The memories keep me together Let a fight till the end No pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never You'll be my pleasure I got nothing to be scared of Because where people live Because where people live There is always love I know the answers in my heart So I try my best to not fall apart And I find it hard to let go The memories keep me together Let a fight till the end No pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never Will you be my pleasure? I know the answers in my heart And I find it hard to say no I know the answers in my heart And I find it hard to let go I find it hard to let go No pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never Will you be my pleasure? Heaven just knows what it wants Heaven just knows what it wants But I try my best to not fall apart But I try my best to not fall apart But I try my best to not fall apart And I find it hard to let go To the ones who want something better To the ones who never say never Oh, you'll be my pleasure I got nothing to be scared of Because where people live Because where people live There is always love I know the answers in my heart So I'll try my best Do not fall apart And I find it hard to let go The memories keep me together Better fight till the end No pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never Will you be my pleasure? I know the answers in my heart And I find it hard to let go And I find it hard to let go I tell the end, no pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better To the ones who never say never Will you be my pleasure? Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Naves horizontes Seguimos siempre